Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Ayer prometimos que vamos a contestar unas preguntitas. ¿Qué tal están? Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Hemos terminado la reunión con el presidente Yamil Bukele y los abogados que lo acompañaron, conjuntamente con el representante de FIFA, Alexander Gross, el representante de CONCACAF, el licenciado Marco Leal y el presidente por parte de CONCACAF, el presidente Tinoco. Así es que hemos llegado ya a la valorización de los puntos que se quería ver, o se tenía alguna necesidad de esclarecer, y lo cual esta mañana fueron esclarecidos de la mejor manera. Así es que si ustedes tienen algún interrogante, pueden hacerlo con el licenciado Marco Leal. Y también solo para declarar que estamos muy agradecidos con el INDES y la apertura que tuvieron de sentarse. El objetivo de la reunión fue discutir temas de fútbol en aras del beneficio general del deporte y colaboración entre la Federación de Fútbol, la FIFA, la CONCACAF, la UNCAF y el gobierno. Quisiéramos conocer el resultado de la reunión y cuáles fueron las inquietudes de parte de INDES y al mismo tiempo la respuesta de parte de ustedes. Bueno, a grandes rasgos se discutieron diversos temas, uno de ellos fue una propuesta de ley del deporte que entendemos que está en manos del Congreso actualmente, se discutieron diferentes puntos, hicimos constar algunos puntos que nosotros consideramos puede tener choque con la ley o reglamentación FIFA, pero se discutieron abiertamente y se están encontrando los mecanismos para que las dos convivan. También se discutió que en breve será una reforma estatutaria en la Federación de Fútbol. Para aclarar, esta reforma la estamos llevando a cabo mundial, a nivel mundial. No responde a esta visita o a la reunión sostenida, es un procedimiento que está haciendo la FIFA junto con la CONCACAF en la región y este año se estarán revisando los estatutos de la Federación de El Salvador para actualizarlos. Y tercero, también hubo un punto que se discutió muy brevemente, que fueron aparentemente la validez de elecciones pasadas de la Federación. En este punto sí seré muy puntual y cerrado que para los entes internacionales no hay ninguna duda respecto a la validez y resultados de dichas elecciones. En ese tema no vamos a entrar, la opinión de los entes internacionales del fútbol es que tienen plena validez para los entes internacionales. En la última elección hubo presencia de parte de CONCACAF, es decir, en ese sentido le dan validez a la última elección. Totalmente, yo estuve presente para corregirle o indicarle. Le quiero aclarar que nosotros recibimos o estamos abiertos a recibir cualquier protesta o impugnación de parte de los actores del fútbol y ninguna protesta fue presentada en su debido momento y no observamos ninguna anomalía por lo que se le dio validez a las elecciones. ¿En la reunión que se llevó a cabo estuvo presente todo el comité ejecutivo? No, ayer en la tarde se celebró una reunión con algunos miembros del comité ejecutivo donde se platicaron puntos diversos del desarrollo del fútbol porque nuestra visita principal al país fue discutir temas federativos y ahí discutimos posibles puntos que se iban a tocar hoy para ver la postura del comité ejecutivo y vino el personero de la federación y el comité ejecutivo, el licenciado Carrillo a representarlos en la reunión con el INDES. ¿En cuanto a lo del cambio, en cuanto a las reformas? ¿Qué tipo de reformas son las que se van a tratar? Bueno, las reformas hay que hacer constar que la FIFA ha evolucionado y la CONCACAF también su reglamentación en los últimos años ha instaurado nuevos principios de transparencia, de gobernancia, de buen manejo de finanzas, de auditorías que se están implementando a nivel mundial y que se implementarán en El Salvador. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Por respecto a la ley del general Teter, por después, la apreciación que hacen ustedes como entes regionales? En este momento se tuvo discusiones, como les comenté, se presentaron ciertas inquietudes que tenemos de ciertos artículos que podrían chocar con nuestra reglamentación, pero entendemos que hubo apertura de parte del INDES para encontrar mecanismos para que convivan y nuevamente el afán de la reunión y el tono de la reunión de ambas partes fue el beneficio y no perjudicar al fútbol salvadoreño, que cabe felicitarlos por los logros deportivos que están logrando, están muy cerca de entrar a la hexagonal de CONCACAF, están en la Liga A de Liga de Naciones, ya clasificaron a Copa de Oro, entonces están en un momento muy, muy, muy bueno que no queremos que se vea afectado por razones fuera de la cancha, fuera del fútbol. ¿Habrá más reuniones entonces con la gente de INDES para poder, para que no haya ese conflicto? Habrá comunicación, dejamos el diálogo abierto respecto a la ley del deporte para ver cuál es algún mecanismo para discutir si hay algún conflicto entre las dos reglamentaciones y el diálogo siempre está abierto. ¿Habrá algún plazo también para que...? No, nosotros no manejamos plazos, dejamos el diálogo abierto y la buena voluntad y la buena fe de sentarnos con ellos y ellos con nosotros también y de discutir los temas que se necesiten discutir. En octubre del año pasado hubo cierto señalamiento de parte de dos miembros del Comité Ejecutivo. ¿Ustedes como FIFA tienen algún conocimiento? Desconocemos dichos argumentos, nosotros solo dejamos constar que la Federación Salvadoreña de Fútbol está en buen estado, tanto a la FIFA como a la CONCACAF y como les dije, el desempeño deportivo y el desempeño administrativo que nosotros notamos es muy bueno. Vamos, muchas gracias, disculpen, vamos al aeropuerto, gracias. ¿Vamos a empezar con preguntas o...? Valoraciones. Valoraciones. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Vamos saliendo de la reunión con los personeros de la FIFA, de la UNCACAF y la CONCACAF, también estuvo presente el presidente Hugo Carrillo de la CESUD. Nosotros nos hicimos presentes esta mañana, como ustedes saben, a las nueve de la mañana teníamos agendado una reunión, nos hicimos presentes con el departamento legal del Instituto Nacional de los Deportes para abordar tres puntos específicos. El primero era el tema de la nueva Ley General de los Deportes, que está próxima a ser sancionada por el presidente de la República, en el cual todos saben también que la CESUD se encuentra, digamos, hospedado o registrado en gobernación y para nosotros, ya que el artículo 51 es claro y menciona que todas las federaciones nacionales deberán de ascribirse al libro de asociaciones y federaciones deportivas en Telindes y ser regulado bajo la Ley General de los Deportes. El segundo punto era concerniente a las tres últimas elecciones, hablo después del 2010, que se hizo la última modificación de estatutos y donde se mandó a la CESUD a registrarse en gobernación. Habíamos escuchado posibles irregularidades que se habían presentado en estas tres elecciones. Yo siempre lo he dicho en los medios de comunicación, que bueno, para mí es supremamente importante esclarecer la última elección porque es la que está en turno y es donde yo estoy ejerciendo como presidente de la institución. Y el otro punto importante era el tema de las modificaciones de los estatutos y yo sacaba a relación de que la CISA, después del 2010, ha modificado en un par de ocasiones sus estatutos, pero la federación de futbol no lo había hecho. Voy a empezar explicándoles un poco de atrás más hacia adelante en este último punto. Coincidimos de que para este año, y me garantizaron que va a ser así, este año 2020, los estatutos de la CESUD como otros estatutos de otras federaciones a nivel mundial serán actualizados y tendrán en base el formato universal de estatutos de diferentes federaciones que marcan el fútbol nacional. Sobre el primer punto, sobre las irregularidades en las tres elecciones, este punto les doy un poco franco. Ellos le hicimos notar la no inscripción en los órganos como gobernación de la segunda, la tercera división, que son las notas que ustedes, incluso antes de mi llegada como presidente de la institución, ustedes estuvieron manejando. Ellos hicieron hincapié de que para la CISA no hay ninguna irregularidad sobre el nombramiento y elección y en los procesos de elección que llevaron a feliz término, digámoslo así, en las tres elecciones, incluyendo la del presidente actual, Hugo Carrillo. Que para ellos no hubo ningún solo reclamo de miembros que conforman la estructura de la federación en impugnar la asamblea. A mí, les soy franco, sin tomar ni más ni menos, pues eso la verdad es que deja un precedente y algo que debemos de analizar porque sus mismos miembros avalaron la elección de Hugo Carrillo y los anteriores presidentes. En cuanto a mí, si me compete, le hice ver de que todos los estatutos de las diferentes federaciones, incluyendo al fútbol, que están regidas en un país, deben de respetar la institucionalidad del país donde se encuentre. Si bien el fútbol está en gobernación, debe de respetar los procesos debidamente marcados en la ley y los procedimientos administrativos internos que emanan las organizaciones y federaciones sin signos de lucros inscritos hasta este ente gubernamental. De eso discutimos, ya que en su momento no existía el proceso, no existía la credencial que acreditaba el debido registro ante esta institución de la segunda, la tercera y algunas AFAS. Al día de hoy, tengo que decirlo que el presidente Hugo Carrillo sí mostró las acreditaciones y los registros debidamente sinalizados en buen término, pero en el momento de la elección no estaban. Sin embargo, ellos dieron algunos puntos en los cuales quedamos en seguir comunicando entre la CISA y nosotros para terminar de esclarecer esto. Pero un punto sí es muy importante, es que no hubo ni tan solo un miembro que apelar a esa elección y eso deja con dudas para la CISA si es válido o no es válido porque se deben a sus miembros. Sí hicieron ver que la CISA es un ente rector del fútbol, también entendieron de la regulamentación que nosotros damos como gobierno, como respeto a la ley, a la autonomía gubernamental del país y en lo que todo el mundo se tiene que aplicar y registrar bajo esta institución. Entonces quedamos de seguir trabajando en base a eso. Sobre la ley general de los detortes, que era el otro tema, ellos sí vieron a bien y tenían algunas interrogantes, algunas dudas sobre aplicaciones que están en la ley que posiblemente pudieran ir en contra de los mismos estatutos de la CESUD, pero se le explicó que la ley es una ley general donde alberga no solamente a federaciones nacionales y asociaciones deportivas y que la ley no es específica, no están marcadas en el fútbol como tal, sino en todos los organismos que tengan que ver con el desarrollo del deporte en nuestro país y que en la misma ley está claro que lo que tremia es una ley específica que es los mismos estatutos de la CESUD o del fútbol mundial, así que no había de qué preocuparse. Creo que en ese punto fue bien visto, yo esperaría que cuando el presidente de la República sancione esta nueva ley, pues el fútbol nacional y la CESUD estén adscritas al INDES. Sobre el tema del cambio de los estatutos, esto ya viene en marcha, así que este año lo van a tener y el tema que todavía va a seguir en conversación, pero sí para ustedes como punto de partida es que no hubo ninguna apelación de los mismos miembros de la CESUD. En cuanto a esta respuesta de que no hay ninguna irregularidad, ¿cuál postura toma el INDES ahora? ¿Quedan satisfechos con esa respuesta porque no hubo tampoco mayor comprobación de eso? No, no te puedo decir que estamos a riesgo, porque la verdad es que un tema son los miembros que conforman la CESUD y que no presentaron ningún agravio, ninguna anomalía o ningún reclamo sobre la elección. Y otra es lo que a nosotros nos compite como ley, como Estado, como un par que es gobernación, que por supuesto todos los que se inscriben ahí tienen que continuar un proceso legal interno en nuestro país, que eso no lo puedes evitar. Por eso es que te mencionaba que hemos quedado abiertos a seguir conversando. Yo sí los vi con una gran apertura. El delegado de la CISA, Gross, que viene directamente de Suiza, él dijo, nosotros estamos dispuestos a ver. Sí dejó entrever de que para nosotros es un poco difícil revertir una elección, pero si tenemos las pruebas, si tenemos esto que vamos a empezar estudiándolo, podríamos tomar una decisión más adelante. Pero el respaldo está para la federación, está para lo que se ha cumplido y así lo han mencionado los tres personeros que han venido de la CISA. De parte de nosotros como Estado, seguimos trabajando en que la institucionalidad se respete, de que se sigan los procesos y sí quedó garantizado de parte de todas las partes, tanto de la institución como de la CONCACAS, la UNCAS y la CISA, de que todas las posibles irregularidades que se dieron en estas elecciones, en la modificación de estatutos, se tomarán en cuenta para que esto no suceda en la próxima elección. Así es que yo valoro eso mucho y lo tomo como muy positivo al finalizar la reunión del día de hoy, que no volveremos a tener algunas inconsistencias, posibles inconsistencias, en lo que considera la elección del Comité Directivo del Fútbol Nacional. En cuanto a las acreditaciones, no las presentaron al momento de las elecciones, pero ahora sí las presentan. Hoy tienen las acreditaciones, el mismo Hugo Carrillo reconoció que en su momento inició el trámite, inició el trámite, nosotros hicimos las observaciones pertinentes, pero recuerden, esto tenemos que solicitar más información a gobernación y como te mencionaba, ellos están abiertos a recibir la información. Lo que sí buscamos todo es que el fútbol no se vea dañado. Muchos decían, hay que intervenir a la federación y parar el fútbol, y yo les decía, algunos pueden estar contentos, otros no. Ellos acaban de mencionar las posiciones en que se encuentra nuestro país hacia la clasificación al Mundial y otras cosas. No quiero que nos veamos afectados por una decisión que tomemos como gobierno o como institución en que haya una intervención y un bloqueo hacia el fútbol, mientras que esto se detiene. Al final, esto podría perjudicar. Sí tomaré una decisión como institución si encuentro una irregularidad en cirme que en decremento del fútbol nacional, pero insisto, ellos mismos acaban de decir algo supremamente claro, y es que ningún miembro de la misma federación presentó un reclamo, una impugnación. Entonces, los mismos miembros que ya están debidamente registrados en la CESUD y registrados ante FIFA, ¿verdad?, no lo han presentado. La única aclaración es que para mí se debe retretar la institucionalidad de nuestro país y seguir con el debido proceso que emana gobernación que hasta el momento está registrado la CESUD en ese ente del Estado. Bueno, en las declaraciones también decía el representante del fútbol regional que no hay un plazo para que continúen esas reuniones con INDES. Por parte de INDES, ahí sí buscarán ustedes reunirse en lo pronto y también sobre la aplicación de la ley o la aprobación de la Ley General de los Deportes. ¿Hay algún plazo también para que se pueda aprobar? No, la Ley General de los Deportes, para conocimiento de todos, ustedes saben que el Presidente de la República regresó el documento con algunas observaciones. Estas ya fueron subsanadas por la Comisión de Juventud y Deportes de la Asamblea, ya pasó al pleno, ya la votaron, ahora está en el proceso en el que el Presidente de la República la sancione y debidamente registrado en el diario oficial y ya será ley. Yo le mencionaba que no creo que esto dure un mes y medio, 45 días para que ya sea ley de la República y creo que ese es el tiempo que contestar algunas interrogantes que ellos tenían para que la CESUD pase a inscribirse en el Instituto Nacional de los Deportes. Sobre los otros temas, como lo dije anteriormente, el tema de los estatutos, eso hay un modelo internacional, de eso estamos hablando y hay que seguir. Yo creo que nosotros decimos saber el principio de igualdad, que quiere decir, por ejemplo, el Subbol Playa, la Asociación de Subbol Playa, los jugadores, los entrenadores, el Subbol Sala, el Subbol Femenino, no tiene representación actualmente como miembro de la CESUD, entonces creería yo que en esa modernización o actualización de los nuevos estatutos, todas esas personas van a tener derecho a voz y voto, representando al gremio que obviamente ellos respaldan y son parte de eso. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ustedes.